Gracias, Presidenta. Con su permiso, saludo a los medios de comunicación que tan amablemente nos hacen que la gente alrededor de todo el Estado se entere de lo que estamos realizando aquí en esta decimoquinta legislatura. En México se ha dado un paso adelante al buscar la equidad, la igualdad y sobre todo la inclusión de todas y de todos los mexicanos. Y en un avance sustancial es reconocer el matrimonio en personas del mismo sexo. Hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una decisión histórica, respaldó estos enlaces y los ha equiparado plenamente en igualdad de accesibilidad para las parejas heterosexuales. La medida del alto tribunal, acogida con frialdad por las fuerzas políticas en su mayoría, pone fin ya a la dispersión legal en torno a esta cuestión y considera inconstitucional cualquier norma que establezca como la finalidad del matrimonio, la procreación o bien que la defina como la unión entre un hombre y una mujer. El matrimonio en México hoy es la unión legal entre dos personas. Esta doctrina supone en la práctica su legalización y hoy en Quintana Roo damos un paso más. Es por ello que desde esta tribuna yo quiero felicitar a la diputada Bernstein por esta iniciativa que seguramente será analizada y será enriquecida y sobre todo permitirá mejorar nuestro sistema normativo en esta materia. Porque además hay que reconocer que da certeza jurídica a todas las familias del Estado, pero en especial a las de la oportunidad de vivir plenas, felices y sobre todo tranquilas. Y estoy hablando específicamente de las familias homoparentales y lesboparentales de nuestro Estado. Y eso demuestra que esta decimoquinta legislatura sí está haciendo la tarea con sensibilidad, pasión, pero sobre todo con mucho compromiso de respeto para todos y todas las quintanarroenses. No puedo pasar por alto también, como mencionó mi compañera Laura, 17 de mayo, un día muy especial y conmemorativo. Y me da mucha alegría que hoy podamos ver en esta fecha que está rindiendo frutos el decreto presidencial de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, que precisamente conmemoramos hoy el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia. Como mencionó antes mi compañera Laura, es un día además internacional. Todos los países llevan a cabo actividades y lo conmemoran. Y me da mucho orgullo que México no solamente se sume a las actividades que hacen otros países, sino que también sea decretado como nacional. Es por eso que hoy, precisamente, tenemos la apertura en este Congreso de poder hablar sin tabús, que podemos tocar estos temas de manera abierta y libre y sin ningún tema de discriminación. Esa es mi intervención del día de hoy. Me da mucho gusto, diputada. Cuentas con todo el respaldo de la bancada del PRI, porque estaremos sin duda apoyando algo que es una línea que además tenemos desde nuestro gobierno federal. Es cuanto, señora Presidenta.